Él nos dice, pide y se te dará, busca y encontrarás, toca y se te abrirá, el genio cumple tus órdenes. Alberto Durán, entrenador transformacional, el día de hoy nos presenta su libro, Conectando con la magia del universo. Un gusto tenerte con nosotros nuevamente, Alberto. Para mí siempre es un gusto estar aquí con ustedes, mi buen Toto y mi buen Armando. Ustedes bien saben que son ya casi casi como mis hermanos, una gran amistad, son unos seres maravillosos, seres de luz, que hasta cada que venimos aquí nosotros nos sentimos como nuestra casa, nos sentimos con todas las personas que vienen, se van y me han demostrado que me han dicho, ¿sabes qué? Se siente una buena vibra con ellos, son unas personas excelentes y pues para mí es un gusto estar otra vuelta aquí con mi gran amigo Toto y más ahora presentando mi libro. Así es, yo feliz de tenerte con nosotros y bueno, feliz de haber poder presenciado tu presentación del libro que fue ya hace algunos meses en el Casino Live de la Ciudad de México, este libro Conectando con la magia del universo. Platícanos un poquito acerca de cuáles son, ¿cómo te ha ido con este libro, Alberto? Pues excelente, excelente, me ha ido muy bien, la verdad, déjenme decirles también que está en la plataforma del Amazon y ya apenas ayer pues ya me cayó el primer ingreso monetario de la venta de estos libros, me ha ido muy bien ahí, el sábado también estoy en Coajimbal para una ponencia, también hice una buena venta de libros. La verdad este libro, más que una presentación, es un libro que te puede dejar muchas cosas, muchas cosas positivas porque pues muchas personas a veces pensamos, ¿qué es la superación personal? ¿cómo hacerlo? Si hago muchas veces lo mismo y no me resulta, pues que a veces estamos utilizando mal las fórmulas, estamos utilizando mal las cuestiones y por eso es conectando con la magia del universo, porque tienes primero que conectar contigo mismo, contigo mismo, con tus creencias, con lo que piensas, con tus anhelos, con tus sueños, para que ahí empieces a crear la magia que realmente te dice que pídele al genio y el genio te cumplirá tus órdenes. Oye, en pocas palabras, ¿qué es la superación personal para Alberto Durán? La superación personal implica un proceso y una transformación de pensamientos, de actitudes, circular hasta de hábitos, o hasta como decía yo, dispensa a un gran maestro, es prácticamente convertirte en otra persona de las que eras tú. O sea, esa es la superación personal, siempre estar en busca de superarte a ti mismo, no superar a los demás, superarte a ti mismo, ver que realmente, qué hábitos no te han dejado alcanzar tus objetivos, tus metas, y no es necesario que tú seas, digas, el escritor famoso del mundo, o el locutor más famoso del mundo, sino tus metas, tus ideas y tus sueños que tengas tú, a tu nivel personal, esa es tu propia superación. Oye, mis deseos son órdenes, bueno, dice el genio, el genio, ¿quién viene siendo? ¿Tú mismo? Tú mismo. O sea, pide y se te dará, busca y encontrarás, toca y se te abrirá, es una frase que viene de la Biblia y del Maestro Jesús. Pero si te das cuenta, nosotros somos los creadores de nuestros resultados, los creadores de nuestra realidad. Tú estás aquí y estás haciendo porque tuviste un sueño, y te enfocaste en hacer, dices, yo quiero ser locutor, yo quiero ser actor, yo quiero ser artista. Y cuando tú lo determinas y lo nombras, el universo se confabula hacia ti, pero tú eres el que estás formulando esas cosas, tú vas creando. Dices personas, quieres ser actor, y hay personas que pues ni tan siquiera van a preguntar cuánto cuesta una academia para que te prepares, o dónde están las mejores oportunidades, pero piden y piden y piden. Pero pues una cosa es fundamental, pide y se te dará, pero tú eres el responsable de esas cosas. Trabaja por ello, ¿no? O sea, al final de cuentas, nosotros podemos tener en la mente muchísimas cosas, pero si no trabajamos por ello, nunca vamos a obtener absolutamente ningún resultado. Este libro, Conectando con la Magia del Universo, nos habla precisamente de eso, ¿no? Sí, el universo confabula a lo mejor para que nuestras cosas se logren, pero tú también debes de ser responsable de tus actos para que el universo pueda hacer tu trabajo. Exactamente, lo acabas de decir. Tú eres el creador de esa realidad. Tus pensamientos los crean, los sueños son tu imaginación, pero para que lo materialices, pues tienes que tomar acción. Tienes que tomar acción inmediata, tienes que tomar las cuestiones. Y digo que el universo y el genio también cubren todas las cosas, porque cuando tú te enfocas en tus objetivos, tus metas, pues prácticamente te rodea de gente como tú, como nosotros, que estamos en esa similitud y que podemos ayunarnos e impulsarnos. Tú, por ejemplo, a todas las personas eres una ventana de comunicación donde promocionas las personas, donde promocionas esta situación. Y nosotros, de alguna forma, si queremos ser, este, trascender, pues tenemos que acercarnos con las personas que nos pueden ayudar a trascender, como tú ahorita con tu programa, que es maravilloso. Y eso es lo que realmente muchas personas van a ver, muchas personas me van a escuchar, muchas personas, va a ver similitud o va a ver sintonía con lo que estoy escribiendo aquí o con lo que tú digas en algún momento, en ese momento va a captar para poder empezar a hacer su superación. Oye, Alberto, pues te felicito, la verdad, por este libro, Conectando con la Magia del Universo. Búsquenlo en las plataformas digitales, ya está en Amazon, y también lo pueden encontrar de manera física. ¿Se pueden poner en contacto en tus redes sociales? Sí, conmigo en mis redes sociales, inclusive, como lo hice en Coajimalpa, podemos ir a darles una ponencia, podemos ir a darles una conferencia de liderazgo y pues de alguna forma manifestamos la ruta del libro y pues de ahí todos generamos y todos nos beneficiamos. Pues la verdad es que es súper importante mantener siempre la lectura, recuerden que la lectura genera conocimiento y el conocimiento siempre van a ser las bases para poder seguir adelante y poder crear como ese pensamiento y esa idea que nos haga superarnos y salir adelante, ¿no, Alberto? Te agradezco mucho que hayas estado, algo que desees agregar, Alberto, Pues, bueno, déjame decirte, lo puedes conseguir en la plataforma del Amazon, tanto electrónico como físico, lo puedes conseguir conmigo. Soy Alberto Delgado Durán, este es mi muro de Facebook, mi WhatsApp es el 5617975344 y una de las grandes oportunidades que yo tengo con todo esto que ya estoy hoy logrando, yo estoy ayudando a muchas personas que también, como tú, si quieres también escribir tu libro o ya tienes escrito tu libro, tienes una idea, quieres trascender, pues conténtate conmigo porque yo te puedo ayudar a que haga realidad tu sueño como este, un libro ya físico, un libro que ya está aquí y tú lo puedes hacer, yo con todo gusto te ayudo, te digo cuáles son las cuestiones, la metodología para hacerlo y la dinámica para hacerlo y la inversión, porque todo en vida es inversión para que tú lo hagas y de alguna manera también tengas tu libro. Pues él es Alberto Durán, aquí aparece en este cintillo en sus redes sociales, conectando con la magia del universo, consigue tu libro y pues bueno, cualquier cosa, ahí están sus datos personales. Yo soy Toto Camacho y continuamos con más de tu espacio estelar, no le cambies. Hasta la próxima, gracias. Gracias.